Durante un incendio en un complejo de departamentos en Decalve, Georgia, un bombero se convirtió en héroe cuando logró atrapar a una niña que fue lanzada para salvarla del fuego. En el vídeo se observa al capitán Scott Stroop a un lado de la escalera que da al tercer piso del edificio, donde se observa al padre de la niña cargarla y segundos después lanzarla, mientras las llamas crecen. Afortunadamente el bombero atrapa a la niña y logra ponerla a salvo.